La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dio a conocer que 12.639.915 alumnos han vuelto a las aulas y se han abierto 135.230 escuelas, de las que solamente se han detectado contagios de COVID-19 en 88. Tenemos un reporte de número de escuelas abiertas de 135.230 hasta el momento, así como los alumnos que regresaron a las aulas, tenemos un reporte de 12.639.915 y en lo que se refiere a los trabajadores de la educación que regresaron es un millón 200.245. Si hacemos un poquito de análisis, afortunadamente vemos con mucho gusto que se ha incrementado y se sigue incrementando tanto el número de escuelas abiertas como el número de compañeros, trabajadores de la educación, así como de las escuelas abiertas y alumnos. Hago nada más el comparativo. Empezamos en el caso de escuelas abiertas con 119 mil 497 y ahorita ya tenemos 135 mil 230. Así como de alumnos, empezamos con 11 millones, ya llevamos 12 millones 639 mil 915. Y en trabajadores también empezamos con 970 mil 617 y ahorita ya tenemos un millón 200 mil 245. Hemos detectado efectivamente, como mencionaba el doctor Gatell, 88 casos de escuelas, que esto representaría en lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID, representa precisamente el 0.06 por ciento. Sin embargo, también cabe hacer la aclaración que de estas 88 escuelas de casos en los que se han detectado, solamente 39 escuelas han cerrado de manera temporal cada 15 días, dependiendo de acuerdo a lo que se considera como recomendación. Por lo tanto, sería un 0.03 por ciento de lo que se ha cerrado. Y eso también nos da un buen indicio de que todo lo que se está haciendo en ese esfuerzo está bien. En lo que se refiere a Secretaría de Salud, que efectivamente nos ha apoyado y ha dado atención a los casos que inmediatamente se les reporta y que se ha dado precisamente ese seguimiento a nuestras autoridades escolares, a nuestros supervisores, a nuestros directores, a nuestros maestros. De verdad, muchísimas gracias porque este trabajo es de manera conjunta.